Este segmento es presentado por Gala Foods Supermarket Servicio amigable y productos de primera para toda la familia Visítanos en el 664 Main Street, Worcester, Massachusetts Esto es Virus Deportivo Un show de televisión con respaldo popular Donde estamos contagiando con deportes A todo el mundo Nos ubicamos en Chicago Donde el cubano americano Carlos Rodón Lanzó el segundo no-hitter de la temporada En el triunfo de los medias blancas 8 por 0 sobre Cleveland El zurdo estaba tirando un partido perfecto Hasta el noveno episodio Donde después de on out Un lanzamiento dudoso rozó una de las botas de Roberto Pérez El serpentinero se repuso con un ponche a Yusheng Y luego dominó a Jordan Ludlow con un rodado por la tercera Lo que firmó el acta de matrimonio de Carlos Rodón con la gloria Jeremy Mercedes remolcó tres vueltas Producto de un monstruoso cuadrangular en la misma primera entrada Por otro lado Carlos Santana llevó dos a la goma con su segundo majaguazo Johnny Cueto se colocó con dos y cero luego de cinco entradas y dos tercios Sin permitir carreras con cuatro ponches Rafael Devers, Jorge Polanco y Jaymer Candelario se fueron con sencillo productor de dos vueltas Mientras que Gregory Polanco y G Segura despacharon su primer misil tierra-aire El Pez Dorado Bar & Grill Un lugar para toda la familia donde contamos con la más variada oferta gastronómica Preparada con los sabores de tu tierra Visítanos en el 680 Essex Street, Lawrence, Massachusetts